Que onda mis amigos, bienvenidos a otro episodio, otro episodio de Uniendo Parejas Hoy nos encontramos en... Bueno, no lo puedo decir porque es algo poco de sorpresa Y no quiero dar publicación porque traté de contactar a estas personas de este antro y pues no se armó Así que, si estás en este video y sabes donde estamos, pues comenta ahí donde estamos para que la gente sepa No pienso darle publicación a este video, pero vamos a sorpresa Antes de que empiece a unir parejas, les quiero presumir mi fe Porque por primera vez, Carlos Esquivel se ha hecho starch los jeans Déjenme saber que piensan si me queda o no este estilo La única razón por la que hice starch mis pantalones es porque mi primo David Rojas me lo recomendó Así que un saludito para mi primo También voy a estar anunciando donde consigo mis botas porque voy a juntarme con una tienda vaquera Que me va a estar regalando botas Y aparte de eso también, les quiero presumir este chaleco que fue un regalo de vaquero aferrado Aquí lo pueden ver Me lo hicieron con mi nombre Y como ya vieron, con mi apellido La verdad chingón, así que les recomiendo que vayan a seguir esta página Cómbrense un chaleco, una chamarra, gorra, porque venden todo tipo Así que sigan la página, vaquero aferrado Se lo recomiendo en Facebook, en TikTok y en Instagram La neta, porque les gustan estos chalecos La verdad para mi está chingón, a mi me encantan los chalecos Entonces Rosa, sin decir más Vámonos al antro Déjenme saber si prefieren videos que vayan directitos al antro O si prefieren donde estamos alistándonos y todo eso Si disfruten eso, si no para cambiarle Me gusta hacer mis videos para entretenerlos a ustedes Y por último, no se les olvide suscribirse a este canal Regalarme un like, un comentario Compartirles a sus amigos Y también, no se les olvide presionar la campanita de arriba Para que no se pierdan en ningún capítulo Ok, entonces sin decir más Vamos a unir parejas en Vámonos Juga, vámonos Se muy Hey Carlos, hoy me agarras una pareja ¿Dónde? Ese es el fe, la vestimiento para hoy Una vuelta, una vuelta Algo, algo simple pero Afective, ¿no? Me voy a poner zapatillas pero está bien frío ¡Fuga! A ver raza, ya estamos aquí dentro Del antro, de la harina, como se llame Entonces vamos a empezar a unir parejas Solo vamos a esperar a que cambie la rola Porque está muy despacio eso Algo, algo más movidito por la raza, ¿no? Mira, ya tiene un chingo de raza de jovencitos, miren Miren Mira nomás Apenas ya empezaron el show, apenas ya empezaron el show Aquí tenemos este alcohólico Hey, nomás 32 dólares para esto, nomás Vamos a buscar la primera víctima, vénganse ¿Puedo grabarte conmigo? Sí ¿Puedo recordar a ustedes? Sí Oh, dice hola por ahí ¿Cómo se llaman? Adriana Susana Entonces, ¿cuántos años tienen? ¿Por dos? ¿Y cuántos años tienen? ¡Veinticinco! ¡Oh, veinticinco las dos, ¿en serio? ¡No! ¡Tú pareces de diecisiete! ¡Ay no! ¡Eso es lo que me digo mucho! Oye, ¿soltera las dos? Sí No, yo no, yo no, no ¿Tú sí eres soltera? Sí ¿Sí te deja bailar a ti o no? Sí Ok, vamos a llevarlas con alguien para que bailen ¿Está bien? ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo te gustan los hombres? Más altos de mí, trabajadores ¿Trabajador? Ok ¿Originarias de qué parte? Chihuahua ¿Chihuahua? Ok Vamos a esperar nomás que cambien de canción Para que se haga más movido Sí, sí, esa sí ¿Sí? ¿Está bien? ¡Qué bonito, veinticinco! No tiemble, no tiemble Ey, ¿cuál es esa canción? Mira, ven Amigo, ¿lo puedo grabar? ¿Lo puedo grabar? Sí ¿Cómo se llama? André ¿Cómo? André André ¿Anda con sus compas, hermano? Primo ¿Cómo anda Primo? ¿Cuántos años tienes, güey? Tengo 15 Ay, güey, no Tiene 15 Ella también tiene 25, ¿no? Es que quiere uno mayor Espérate, un saludito, güey, un saludito ¿Eh? Un saludito Hola Un saludito Hola Un huevo quiere conmigo, ¿no? Espérate, güey, espérate Ahorita te traigo una de toda Para los dos, para los tres, ¿ok? Ahora pues ¿Dónde andes? ¿Es soltero o tiene novia? No, tú es soltero ¿Soltero? Sí ¿Baila, pues? Más o menos sé bailar Tóquela Tengo una bonita, pero usted diga No te saquenla a bailar, güey ¿Sí o no? Traiganla, pero no sé Él tiene 21 años Ok No encontramos el que te dije Pero yo digo que él te quede a ti Yo estoy Preséntate, güey ¿Está bien? Preséntate Kevin Mucho gusto ¿De dónde eres? De aquí De aquí De aquí ¿Te dejas ahí, güey? Está bien, como sea A ver A ver Si encontramos una gente que sí sepa Yo hablo contigo Bueno, te llevo con alguien y ahorita bailamos Ok, ok Porque van a decir que es un chapulín que me ando aprovechando el momento Y no quiero que digan eso Pero ahorita bailo Que le damos la bailada Ok, solo pues Ok, vende pues ¿Cuántos años tienes? 15 Hay muchos niños de aquí, güey Es que le tiene una de 25 años Vengo por usted, ¿lo puedo grabar o no? Está bien ¿Cómo se llama? Eduardo Eduardo Ey, ¿Soltero? ¿Tienes novia? Soltero Desde uno al diez ¿Qué tan bien baila? Como un 7, bro No sé, como un 5 ¿Baila con ella? Preséntese Ay, soy Eduardo Nice to meet you Dice que sí sabe bailar A ver, vamos a ver Ya Voy a cantar con el sol Claros en él está el corrido A ver, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Adrián ¿Cuántos años tienes? 17 16 16 16 Vamos a mentir y vamos a decir que tiene 18 Va Por si encontramos una mayor Ok ¿Te gustan las mayores? Sí, pues claro Ok, ¿a quién no? Ey, entonces a qué te dedicas, güey, aparte del estudio? Soccer Soccer Es futbolista, güey ¿Ronaldo o Messi? ¿Ronaldo? A la verga, güey No, güey Ya la cagaste, güey No, ya la cago ¿Le vas al Madrid? Sí ¿Chivas o América? América Ah, ok, ok, ahí estamos bien, ahí estamos bien, ahí estamos bien ¿Cómo te gustan las mujeres? Sí Güeritas ¿Chaparritas? Vamos a buscarte un nuevo que quieras Sí ¿Te puedo grabar? Hola ¿Te puedo grabar? Sí ¿Cómo te llamas? Jaqueline Jaqueline Jaqueline, mucho gusto Así se llama mi tía Mucho gusto Ey, ¿Soldera o tienes novio? No tengo novio, tengo soltera 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 ¿Te gusta este para novio? Ah, no, no te creas Una bailadita Una bailadita Una bailadita Dile cómo te llamas, bro Adrián Adrián Una bailadita ¿Pero cómo te llamas? Jaqueline Ey, güerita, güey De nada, güey De nada, de nada, güey La que sigue, la que sigue El que sigue Series 4 Y bueno, vamos a presentarles otra canción Y bueno, vamos a presentarles otra canción Moda Dile No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no La es el agua No, no, no vamos a seguir buscando a ver ahora si bro, como andan? porque se hace para atrás compa que me salude, mire, ay cabrón, andan a esconderse a estos carajos verdad porque se hacen para atrás, tiene miedo, tiene miedo, hey le tienen miedo a las mujeres o que pedo, si, 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 pero usted no verdad, usted no, usted no, como se llama, Miguel, Miguel, cuantos años tiene, 16, 16, como le gustan, altitas, sagaditas, si, lo que sea, si, no se encontramos una de 18 para arriba hay que mentir, yo sé lo que te digo porque está cabrón, ok, a que te dedicas, aparte de dame la escuela, no ahorita nada, no juegas deportes, puro fútbol, like fútbol, NFL o soccer, no, así nomás, así, vamos a buscarte una tita pues para que bailes, mira wey, esta de rojo que está atrás de ti te gusta o no, voltea, voltea, dan ni la vez wey, hola, las puedo grabar, si, como se llaman, careli, jamilet, nicole, quimena, oigan, me prestan a su amiga, si, 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 si si, 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 si gustó. Oye, estamos de rojo por el día de San Valentino. Oye, ¿cuántos años tienes? 18. 18. Oh, mi cómpa también tiene 18. Ah, qué casualidad, ¿verdad? 18. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Mande? ¿A qué te dedicas? Cuido niños, soy mamá. Oye, ¿qué música te gusta bailar más? De todo, pero, pues, las norteñas o los guapangos. ¿Y de qué parte es tu familia originaria? Chihuahua y Durango. ¿Tú eres de Chihuahua también, wey, no? O Zacatecas. O Zacatecas. O Zacatecas. O Zacatecas. O Zacatecas. La siguiente canción, a ver cómo bailan. ¿Está bien? A ver, pues. Está muy despacio la canción, ¿verdad? Sí. ¿Hay mediciones? Si siguieron juntos o no, para grabarlos, cuando están bailando los norteños, ¿sabes cómo han movido? Ok, ok. Ahorita a ver si los trago, para llevar a los toques. Ahí estamos, wey. Chaparro, búsqueme una pareja. Mejor usted a mí, búsqueme una mía. Simón. Yo siempre lo haciendo, pero nunca me ayudan a mí. Simón, wey, ahí le busco una. Ahí le encargo una y luego intercambiamos, a ver si es cierto. Simón. Oye, búsqueme. Ahora, ya dijo, ya dijo. ¿Cómo la quieres? Alza, chaparra, chichona, negona, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Simpática y madura, wey. Son las que valen la pena, wey. Órale, wey. Es lo que te digo, wey. Órale, wey. Ve, ahorita te busco y te traigo una, wey. Sí, la digo, wey. Órale, wey. ¿Cómo se llama? Luis. Luis. Hermano, primo, ¿qué? Amigos. 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 ¿Solteros o soleros? Yo los vi con muchas mujeres acá. ¿Qué son ellas? Son amigas. Amigas mamás. ¿Cuánto llaman de solteros? Un año. ¿Un año? Sí, como unos meses. ¿Unos meses? Sí. ¿Ya la superaste, wey? ¿Eh? ¿Ya la superaste? Así es. Dígame la verdad, wey. Sí, wey. Sí, compa. Oye, ya que estamos aquí entre hombres, algo que no le dijiste a tu ex. Sí, no quiero que pase lo que pasó. La neta, no sé. No, eres honesto, wey. Su amiga estaba buena. Ay, wey. Iguales, iguales, iguales. ¿Qué hombre es ese? ¿Cuántos años tienen? 16, 16. Los dos. ¿Originarios de qué parte? De Durango. Aguascalientes. Aguascalientes, que les guste, pues. ¿Está bien? Abrénganse. Oye, ¿eres soltero? Sí. ¿Cuántos años tienen? 18. 18. No, 19, 19. No, 19. No, 19. Te aseguro tienes 15, ¿verdad? No, tengo 19. Lo acabo de cumplir. Ok. ¿Hace cuánto? En septiembre. Ok, bien. A ver si te gusta este bailador, dime si o no, ¿ok? Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, shit! ¡Wey! Te ando buscando, yendo por acá, güey. ¡No, no, espérate! Le toca a él, le toca a él. Sí, va a ver. ¡Ey! ¿Bailas con ella o no? ¿La conoces? No. ¿No la conoces? No. Oye, preséntate. ¿Arguer? ¡Gareli! ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Qué? No, no. ¿Quién es 19 años? Sí. ¡Correcto! ¿La siguiente canción? Sí. Sí, está bien. Tienes 19 años, güey. Acuérdate. Está bien, está bien. A ver, vamos a ver cómo bailan, a ver. ¿Qué piensas de tu compa? ¿Hacen bonita pareja o no? ¿Qué? ¿Qué me perdí? Sí. ¿Te perdí la entrevista? Todo, bro. ¡F***! ¿Y no se ve uno ahora mismo? No, no se ve uno ahora mismo. Bro, hay como chiquitos alrededor. ¡Como! ¡Y no se ve uno ahora mismo! ¡No, bro! Es porque me gusta los cúgars. ¡Oh, s***! ¿De 30 para arriba? No, como 18, 17. ¿De 18, 17? Sí. ¿Este es más que yo? ¿Este es más que yo? ¿Pero con hijos? No, no, no. ¡Este es cúgars, güey! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Ella es soltera? ¿Ella es soltera? Es mi hermana. Sí, sí, sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ¿quieres pasar con mi amigo? ¿Sí? Como tú quieras. Yo la pensaste mucho. ¿Sí? Bueno, presentate. ¿Qué es lo que se llama? Lily. ¿Louis? Vamos para allá para que bailes con tu compa. ¿Sí? Agárrala la mano y llátela. Y que lo escuche bonito con ese grito Y que lo escuche bonito con ese grito Tenia una cachucha negra o una camisa negra Bueno si lo ven ahí comentan No, es unos 10 años Ahorita habría sido encontrarnos algo Pero quisiera llevarte con alguien Para que bailes Te gusta Una vuelta para que te vean el pie ¿Originaria de que parte? ¿Originaria de que parte? La aquí de Colorado ¿Pero cómo te gustan? Guapos, jargones, altos Ok vente a ver si te conseguimos un momento ¿Lo puedo grabar? ¿Lo puedo grabar? Ok si lo puedo yo grabar a usted ¿A mí? ¿Ablas con él? ¿O qué eres otro? ¿No tú qué eres amiga? ¿De dónde? ¿Quieres bailar con él o qué eres otro? Otro ¿Otro? Hey bro ¿De dónde es? ¿De qué parte? Estoy de aquí ¿De Denver? Sí Ahorita le traigo una morra para que baile Ahí quiero, traigla Ok ahorita pues Vente para acá Primo lo pruebo ¿verdad? Sí Oiga ahorita están los primos del este ¿Qué no debe estar usted allá? No aquí mejor Aquí mejor para andar bailando ¿Ya sabe? ¿Te pareces a él? No, no ¿No eres músico ni nada? No, no, no se ve Mira te traigo esta morra A ver si quieres bailar con ella Si quieres Si no me la llevo No, sí Los ambos Pero preséntate güey Cristian, mucho gusto Diana Mucho gusto ¿Originario de qué parte primo? Aguascalientes Aguascalientes ¿También tú? Sí, mi familia A ver a ver cómo bailan Sí Hola 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 ¿Los puedo grabar? Sí ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien ¿Están en línea o qué están haciendo? Sí, en línea Oh, ¿qué van a hacer? Ah, vamos a andar al baño Oh, al baño Ah, cabrón Oh, yo pensé que estaban aquí Demos paradas para llevarlas con... Pensé que damos paradas Para llevarlas con alguien Para que bailaran Ay, a ellas sí ¿Quién? ¿Quién? Tú las coges Así que... Si quieres Si no, te puedes esperar aquí la línea Tú ve, tú ve No sé Bueno, ¿Esa es altera o no? Ella sí Las dos Las dos Pero nomás una puede ¿Vale? Nomás una puede No, las dos podemos No, yo me espero en línea Ella va Ella no quiere Yo me espero en línea Ella va Como tú quieras, amiga Mande Como tú quieras ¿Vamos con alguien o no? Sí, vamos, vamos, vamos I'll wait for you, eh Oye, ¿originale de qué parte? ¿De dónde? ¿De México o de aquí de Colorado? ¿Y de México? Yo estoy de Chihuahua ¿De Chihuahua? A ver, vamos a ver cómo es de Chihuahua, ven Ahorita me ayuda A bailar con mi ex No, mami A ver, a ver Güey, yo te conozco, güey ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿cómo andas? Mira, ¿sí es? ¿Ya bailó o qué? No, no, no ¿De dónde vienes? De Denver ¡Oh, eres de aquí! De aquí Güey, ¿te la pasas en Dallas, pues? Sí ¿Sí? ¿Ya ves si bailas con ella, güey? Sí ¿Sí? ¿Quién o no? Dile tu nombre Antonio Naomi, mucho gusto ¿Quieres bailar eso o quieres otra canción? ¿Como sea? Sí ¿Esta canción? Sí, vamos, para que les dé a la gente ¿Quién sabe? ¿Dónde? ¿Quién sabe bailar? ¿Sí? Sí Sí ¿Ando, gubita, que me pidieron me dio y lo quiero encontrar? ¡Puisa! ¿Dónde está, dónde está? Elijo que ahorita ¿Es mejor ser soltero o andar con pareja? Es mejor andar soltero Sí, porque así uno baila con la que uno quiere ¿Cuánto lleva de soltero? ¿Cuánto lleva de soltero? Cinco días ¿Cinco días? Sí, me mandaron a la mierda ¿Por qué? Ah, pues porque lo que pasa es que la mayoría de las morras Nada más andan pidiendo material Entonces así no se puede ¿Están diciendo que lo dejaron por plata? Sí, por plata ¿En serio? ¿Cuántos años tiene, compa? Yo tengo 17, oiga ¡Ah, co! Mira, un consejo, güey Tú estás joven, güey Mujeres bonitas hay más que hombres maduros, güey ¿Verdad, güey? ¿Verdad, güey? Sí, ahorita me estoy enfocando en lo que yo quiero No en lo que ellas quieran Mira, hay un chingo de mujeres, güey Tú baila y todo, goza la vida, güey Tú get the money, get the bag Y crece más, güey Y cuando menos espérate Se te van a montonar a ti, güey Yo sé lo que te digo Sí Ey, güey, algo que nunca le dijiste a tu ex Esto es como se siente dolido, güey, neta Esto es como se siente dolido, güey No, 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 dolido, loco Simplemente que no sé qué decirle Porque no se merece ninguna palabra a las millas, loco, por lo que hizo Pero sí Nada más espero que sea feliz Y que encuentre en otro lo que yo no le pude dar De que otro le pueda dar lo que yo nunca le pude demostrar que la quería y todo Y tal vez yo no le daba cosas materiales, pero sí le di amor Y pues si ella se fue con otro, pues ahí es ella, está bien ¿Originario de qué parte? De Culiacán, Sinaloa, oiga Ahí así quedó, eh, así quedó Ahí estamos, Culiacán, Sinaloa, loco, la verga Ahí nomás, saludos para todos, Sinaloa, la c*** Ahí estamos, plebe ¡Arriba! ¡Arriba la América! ¡Arriba la América, hijo de su madre! ¿Cómo se llama? Julián Mendoza ¿Cómo se llama? Julián Mendoza ¿Soltero o casado? Soltero ¿Soltero? ¿Ya bailó o qué? ¿Eh? ¿Ya bailó o qué? Más o menos ¿Más o menos? ¿Con quién andaba ahorita bailando? Pues dale, 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 dale ¡Alto magia, alto magia! ¿Seguro que es soltero? Sí ¿Originario de qué parte, compa? Porque tenemos Chihuahua ¿Cómo le gustan? ¿Eh? ¿Cómo le gustan? Preciosas ¿Preciosas? Sí ¿Y a qué se dedica? Construcción ¿Construcción? Ok, vamos a buscarle una, venga Va ¡Venga! ¡Venga! ¿Te puedo grabar a ti? Sí Ok, ven ¿Cómo te llamas? Aileen Aileen, salúdale ¡Hola! Hola, me llamo Julián ¿Me llamo? Sí Sí Oye, ¿así te gustan o no? La verdad Pues, no sé, sí ¿Una bailada? Para bailar, para bailar, sí ¿Originario de qué parte? Ah, Chihuahua ¿Qué parte? Chihuahua ¿Pero, Chihuahua? Sí ¿Pues, Chihuahua? ¿Pues, Chihuahua, Manatura? ¿Es como te llamó? Sí A ver, pues, ¿cómo bailan los de Chihuahua? A ver ¿Qué te sacamos ahí con los de Chihuahua? ¿Con cuál, güey? Eh, la de Rosado que estaba aquí La que estaba aquí ¿Qué es lo que sacaste ahorita? No, no ¿Ya tan rápido? Sí No, güey, se acabó, güey Vente Es mejor, consígueme una de tu gusto ¿Nos podemos tomar una foto contigo? Oye, ¿cuántos años tienes? Quince ¿Eres tu niña? Sí, estoy Presiónate, pues Hola, me llamo Axel Hola, me llamo Belinda Mucho gusto ¿De dónde eres? ¿De aquí? Sí, pero tu papá es de México Oh, de México, de Veracruz Soy de Sinaloa, mucho gusto Mucho gusto ¿Y bailamos? A repetir Están ahorita los dos Están ahorita los dos ¿Cómo se llaman? ¿Hermanas o amigas? Amigas ¿Cuánto llevan de solteras? ¿Qué es que son solteras? Ah, yo llevo dos meses Dos semanas Ay, güey No voy a andar por aquí Tu ex No No, no, no No creo que ande aquí Dime la verdad ¿Ya lo superaste? No, todavía no No se sabe Bueno, pues es honesta No se sabe No se puede saber ¿Qué pasó? Ah, no No Cuando se dejan es porque Alguien no engañó No se sabe No se sabe Ok, hey Una vuelta para que les dan el pie Mira Una vueltita Mira Cuidado de las chicas Mira ¿Los hombres cómo les gustan? Altos Mayores Mayores Y maduros Y que no engañen Y que sepan bailar Y que sepan bailar Sí Barbón Vamos a darnos una vuelta A ver cuál les gusta ¿Está bien? ¿Aguien? ¿Qué digo? ¿Cómo anda? Bien, bien ¿Y usted? ¿Lo puedo grabar? Sí, güey ¿Es soltero o anda con alguien más? No, soltero, soltero Aquí, aquí, aquí ¿Cuántos años tiene? 22 22, a miro, venga Ey, mira Tengo a este que tiene 22 años ¿Quién quiere bailar con ella? Preséntese Hola, soy Marcos ¿Cómo se llama? Yelitza Mucho gusto, mucho gusto Mucho gusto Está guapa, está guapa Ey, ¿soltero? Soltero Sí, soltero ¿Baila en la siguiente ocasión? Si se deja, si se deja ¿Ya? Oiga, ¿de dónde es originario? ¿Manda? ¿Dónde es originario? Zacatecas 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 Oye, te tengo una pregunta para ti ¿Dónde? ¿Las mujeres quieren saber por qué los hombres se engañan? Por pendejos, por pendejos, por pendejos ¿Tú has engañado a una mujer o no, la verdad? Dime la verdad Sí, sí ¿Y por qué lo hiciste? Por menso, por menso Por pendejo ¿Y te arrepientes de eso? Sí, la mala verdad, sí Así son todos, ¿no? Menos Carlos Esquivel Bueno, bailan o qué ¿Lo puedo grabar? ¿Dónde? Sí, sí, güey ¿Cómo se llama? Ángel ¿Soltero o casado? Soltero ¿Soltero? ¿Seguro? Seguro Seguro ¿Originario de qué parte? ¿Dónde? ¿Originario de qué parte? De Chihuahua ¿De Chihuahua? ¿Le traigo una muchacha bonita para que baile? Sí ¿Sí? ¿Preséntese? ¿Preséntese? Me llamo Ángel Mucho gusto Ah, ni mucho gusto A ver pues, a ver cómo bailan los muchachos ¡Toma foto! ¿ doch por ti? ¿No tiene un momento? ¡Toma foto! ¡Toma foto! ¡Presenta! ¡Presenta! ¿There más en el momento? ¡No! ¿Qué es el 360 que te haces? Inglés o Español? Inglés Ok Tell us your name Julieta Julieta Single, taken Single How long have you been single for? For like Since January 1st I don't know how long Like a month, maybe two Hey, so I was talking to your friends over here And they were telling me that All of you guys have been cheating on Yes Is that true? Yes Four times Four times Yes, when I stayed And how old are you? I'm 17 You're 17 Ah, now you're done Yeah, I know Those don't count So you turn 18? 18 next month Yeah, oh, 18 next month Well, happy birthday from outside Thank you Alright, so tell us how you like your guys Tau Tau and respectful Tau and respectful? Yeah And the ones that don't cheat Yes, and the ones that don't cheat Now, how did you find out? His sister told me Like through text or she just told you? No, in person Yeah Alright, so let's go find you one Okay Hey, can I grab you? Yes What's your name? My name is Marco Are you single or you have a girlfriend? Yes Do you want to dance with one that I bring you? Yes, it's okay Nice to meet you Nice to meet you Eh? Tell her your name My name is Marco Oh, my name is Julieta Nice to meet you Nice to meet you Hey, how old are you? I'm 16 16? I'm 17 17 You guys are in high school? Yeah, I'm in high school You want to dance with them? Yeah, I'll dance with her Sorry You got some hair 1500 1000 He comes from new Wow Alright, so we're gonna go find him a girl real quick Ellos no hablan en inglés. ¿Quieres decir en español? Vamos a ir a encontrarle una morra. Para que les importe, mi nombre es Carlos Esquivel. Vamos. Oh, my bad. No estoy bien. No estoy bien. ¿Cuál es tu tipo? Simpática y madura. No más. Alright, vamos a casa. ¿La en blanco aquí? Preguntó cuánta edad. ¿Cuánta edad? 20. 20. 20. Do you think my friend is cute? It's alright. Do we just want to dance with her? I don't think she wants to. Let's just go with someone else. Alright. We ran out of time, bro. Oh, it's cool. It's all cool. Yeah, you tried. I don't know how you do this. Oh, oh, we're still doing this. Oh, wait, 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 wait. Okay, what's up, what's up? Alright, baby. Excuse me, excuse me, excuse me. Excuse me, excuse me, excuse me. How old are you? I'm 18. 15? I'm 15. No, I'm 18. No, I'm 18. He didn't look dope, bro. Okay. Are you down to dance with my friend? Yeah, sir. Hola, mucho gusto. Me llamo Carlos. Yo, Chris Sanz. Oh, hey, a ti llamo mi prima. Soltera o Casada? Soltera. Soltera. Cuando bailamos o qué? Oh, okay, pues. Hey, real appreciate it. Hey, shout out to who? Uh, Deuce Jr. on... On Tik Tok. Ya, lo que pasó. A ver, ven pa'cá. Dijos, ¿cómo te llamas? Araceli. ¿Soltera o tienes novio? Soltera. ¿Soltera? Sí. ¿Del 1 al 10, qué tan peda andas? Eh, busqué un novio. Un 8. ¿Un 8? Ah, ya no tienes entrada, pues. Más o menos. ¿Cuántas llevas? Ay, no sé, ni recuerdo. ¿Con cuántos has bailado? Con 5. ¿5? No más, si quieres otro. Sí. Oye, ¿cómo te gustan? Como sean, altos. Pues mira, aquí hay un chingo de gente que nos está viendo. ¿Cuándo? ¿Con cuál quieres bailar? Ay, con lo que vas a llevar. ¿Los cojo yo? Sí, tú los cojo. ¿Cuántos años tienes? Ah, ¿cuántos crees que tengo? No, no, no estamos a jugar. Dile, ¿cuántos años tienes? 23. ¿Cómo estás, hermano? 25. ¿Eh? 25. ¿Eh, ¿quieres bailar con ella? No, no sé cómo danse. ¿No sé cómo danse? ¿Qué tal de tus amigos? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar o no? Si quieres, compa, si quieres. Si no, no. ¿Sí? Si ella quiere. Pero, venga. Primero díganos, ¿cómo se llama? Francisco. ¿Totero o con novio? Totero. Ah, ok. ¿De qué parte? Aguascalientes. ¿Del 1 al 10, qué tan pedo onda? ¿Del 1 al 10, qué tan pedo onda? Un 8. Un 8. ¡Ey! ¿Tú dijiste 8, sí o no? Sí. Ella te me da un tiro, compa. Bueno. Preséntese. Francisco. Araceli. Mucho gusto. ¿Te gustaría bailar con ella? A ver, pues déjase acá. A ver. Bueno amigos, eso concluyó el episodio 43. Espero que lo hayan disfrutado, todo el juego como nosotros. Y de hecho nos salimos muy temprano del baile porque estaba llenísimo. Yo sé que lo vieron cuando usted estaba así y no se podía disfrutar ni bailar ni tanto. Así que nos fuimos un poco temprano para evitar el tráfico. Pero pues espero que lo hayan disfrutado. No se les olvide suscribirse al canal, dejarme un comentario, un like. No se les olvide presionar la campanita de arriba. Y esto fue el episodio 42 con Carlos Esquivel. Espero que lo hayan disfrutado. Y puro showa.